Ah, la vez es así. No, 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 no. Dele, 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 dele. Ay, ¿qué pasa? ¡Ay, Diosoppa! ¡Ahhh, Diosoppa! ¡Ahhh! ¡Look at that guys! There's a... This mountain. We don't know what's there. So we go there now. So, yeah! Wow! wow hey donde es Angi? lo que es Angi ahah ahah si Angi es Angi es muy bien es muy bien nos vamos a ir ahí vamos a ir ahí vamos a ir ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está la vida. ¡Yay, sí! ¡Vamos aquí! Entonces, aquí está la vida. Toc-toc de la poca. ¿Y ve? ¡Toc, te vas a ver! ¿Dónde está? Donde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Masayang tunay! ¡Masayang tunay! ¡Masayang tunay! ¡Masayang tunay! ¡Masay! ¡Masayang tunay! ¡Masayang tunay! ¡Masayang tunay! ¡Masayang tunay! ¡Dapat! ¡Dapat! ¡Masayang tunay! ¡Hi, chicos! ¡Since! ¡Babalik na kami! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh, esto es un poco más! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Los de ves! ¡Es aquí! ¡Lo que te llegas, díde, de ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dere, dere, 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 dere! ¡Ahhh! ¡¡¡¡Dere, dere, dere! ¡¡Dere, dere, dere! ¡Ah! ¡Dere, dere, dere, dere! ¡Oh, me da, dí! ¡Ahhh! ¡Dere, dere, dere! ¡¿Dere, dere, dí! ¡Dere, dere, dere! ah 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 oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no.